El encargo, destino de dulce, mi corazón, tu corazón, tu corazón, lágrimas de amor, agradeciendo al cielo. Por aquel momento en que viví, prisionera, prisionera, encontrar tus luzes de amor, en tu escena suave de corazón, en tu luz, en tu luz, en tu luz. Prisionera, prisionera, en cuenta de tu luz y amor, el dinero no puede encontrar, estoy. Y ese amor, por ti es amor. ¡Gracias! 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 He buscándote Cuando tú me juntaste a mí No existe en la sanidad Tu visión Dios está feliz Prisionera, prisionera Enfrutar a tu dulce amor En tu estrellas suaves de moro azul En tu estrellas suaves de moro Prisionera, prisionera Enfrutar a tu dulce amor En tu estrellas suaves de moro azul Te siento amor por la misma amor Prisionera, a ver todos Prisionera 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 Prisionera, prisionera Enfrutar a tu dulce amor El dinero no puede comprar esto Que siento amor por el día de hoy Que siento amor por el día de hoy Que siento amor por el día de hoy Prisionera, prisionera Vamos a ver si van a hacer nuestra canción Nace el amor nuevamente Para siempre en ti Descubrir Te juro, en ti Te sigo, amando Te sigo, amando Te sigo, amando Te sigo, amando Que lleguen los gritos Te sigo amando, te sigo amando Eres tu nombre, me imagino mi vida, te enseñaré a querer Te sigo amando, te sigo amando Y ahora que lo detengo yo contiendo Que lo haces, faltar en mi corazón Te sigo amando, te sigo amando Eres tu nombre, me imagino mi vida, te enseñaré a querer Te sigo amando, te sigo amando Y ahora que lo detengo yo contiendo Que lo haces, faltar en mi corazón Te sigo amando, te sigo amando Te sigo amando, te sigo amando ¡Suscríbete!